Ahora sí, mi bebé. Vamos a comer. Esto huele delicioso para luego seguir trabajando. ¡Ey! ¡Ya! Tan bonita que te ves ahí, ¿no? Seguro trajiste la basa de almuerzo. ¡Ven! ¡Ven acá! ¿Pero qué les pasa? ¡Devuélvemelo! Esa es mi comida y yo no les estoy haciendo nada. Esto huele a la basa. Seguro a la comida de los marranos. Esto huele pero fatal, compañero. Mira, ¿sabes dónde pertenece esto? ¿Dónde pertenece? ¡Ahí! ¡Ahí pertenece! ¿Quieres comer? ¡Come! ¿Pero qué hacen? Si yo solo soy una trabajadora más que ustedes. No entiendo su actitud. Mira, tú te fiendes la cabeza. Tú nunca vas a ser igual que nosotros. Ni siquiera sabes el trabajo y parece que encima te has dejado rellenita. Oye, pero sí. Qué respetuosos que son ustedes, de verdad. No entiendo cómo puede haber personas que los contraten así cuando no respetan a una mujer en este estado especialmente. ¡Cierra tu boca! ¡Cierra tu boca! Jorge, un momento, por favor Jefecita, buen día, ¿para qué soy bueno? Buen día Por favor, quiero que te encargues de realizarle los pagos a cada uno de los trabajadores Son 50 lo que les toca del día de hoy y mira, aquí está el dinero Por favor, no quiero problemas y confío en ti, ¿entendido? Listo, jefecita, vaya con cuidado, yo me encargo de todo Listo, haz las cosas bien Ya vendré yo a revisar cómo está todo el trabajo Listo, que le vaya bien Hasta luego Jorge Qué bueno que va a estar esto Soy el preferido Y como ya no está, voy a hacer lo que me da la gana Jorge Javier, compañero, acércate Bien, Jorge, ¿qué pasó? Sí, tú también, mueve, mueve ¡Cambina rápido! Rápido La jefa me encargó que hiciera los pagos, así que lo que corresponde del día Ahí tienes, compañero Gracias, gracias, compañerito Igualmente A usted Que tiene ¡Gracias! Gracias, compañero ¿Qué tiene Amigos Y Es A usted Y A usted A usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.